No sé qué daño, dice yo, va a merecer Esta cadena inaguantable de dolor Que cuando no te beso no puedo respirar Y siento que me ahogan tus labios al besar De sufrir tanto perdí la dignidad Y no me importa saber que me engañías No ves que necesito de vos, te quiero ver Háblame como siempre, decí que me querés Yo sé que es mentira Todo lo que estás diciendo Que soy en tu vida Solo un remor divierto Yo sé que es de pena Que mentís pa' no matarte Lo sé y sin embargo, sin esas mentiras No puedo vivir Anoche mismo he podido comprobar Que ni la puerta de esta casa respetar Yo vi con estos ojos los besos que te dio Y oí que se reían burlándose los dos Humildemente, sin embargo, ya lo ves Yo te pregunto, todavía me querés Y cerrando los ojos Escucho que jurás Que nunca me engañaste Que no me olvidarás Yo sé que es mentira Todo lo que estás diciendo Que soy en tu vida Solo un remor divierto Yo sé que es de pena Que mentís pa' no matarme Lo sé y sin embargo, sin esas mentiras No puedo vivir